Señor, tu lugar es ahora en mí Al creerte me haces fuerte Como eres, solo ahora aquí Mis temores desvanecen Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él Aquel que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él Aquel que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él Aquel que tiene el poder La gloria sea él La gloria sea él A ti la gloria, Señor Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Dame, te bebé You're 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 you